El jueves 15 de mayo se realizó el lanzamiento de la obra Un Instante en la Eternidad, un libro de Sofía Sánchez de Navarro y Marquín Enrique Navarro. En este evento estuvo presente el alcalde quien habló para LTC Noticias. Un privilegio muy grande haberme permitido el honor de dar la apertura al lanzamiento de este libro de Doña Sofía Sánchez de Navarro. Es una historia muy hermosa, un instante en la eternidad, pienso que el nombre también se ajusta a los momentos que uno puede cerrar sus ojos y pensar que el tiempo no ha pasado. De verdad que muy grato la compañía de todos los amigos de Chía Raizales del municipio en su mayoría que han venido y tener una ciudadana como Doña Sofía, 92 años de vida, contando historias, contando y retratando a través de las letras que pudo plasmar en este libro de lo que fue nuestra Chía auténtica y tradicional. El alcalde de Chía, Guillermo Varela, habló sobre la importancia de este libro y lo que significa para los jóvenes del municipio. Vamos a aprovechar una coyuntura que se dio con el lanzamiento del libro, que fue la aprobación del Consejo Municipal del Acuerdo por medio del cual se creó la red de bibliotecas. La biblioteca municipal entrelazada con las bibliotecas de las instituciones educativas, el Cerro, la Balsa y San José Joaquín Casas inicialmente y la inclusión de los demás establecimientos educativos. Nosotros vamos a tratar de que este libro llegue a la red de bibliotecas para que los jóvenes tengan la oportunidad de leerlo y para que los profesores de español del municipio de Chía tengan la oportunidad de buscar cómo en cada literatura, en cada palabra se retrata verdaderamente la historia de esa Chía que no queremos olvidar y cómo una niña vivaz desde sus cinco años y desde su infancia, su niñez, su madurez y hoy ya en la plenitud de su vida permitió relatar historias que fueron plasmadas. Eso es lo que queremos mostrar y ojalá tengamos la oportunidad de que en cada institución educativa tengamos unos espacios de literatura conforme lo hicimos en la celebración de la desaparición de nuestro Gabo querido.